Y bien, se dieron a conocer imágenes del momento en que son privadas de su libertad trabajadores de una pollería en el Estado de México. Además, se observaron otros momentos de amenazas y agresiones registradas en este local. Solo bastaron dos minutos para que presuntos integrantes de la familia nichoacana se llevaran a cuatro trabajadores de una bodega de pollo de la colonia Ferrocarriles Nacionales al norte de Toluca, que ya habían sido amedrentados para pagar el derecho de piso. En video quedaron grabados al menos dos momentos en el que los presuntos delincuentes llegaron al negocio para balearlo e intentar prenderle fuego, además del día en que se llevaron a los cuatro empleados. El primer video es del 22 de diciembre y se ve cuando un trabajador entra corriendo. Se escucha que le ordenan tirarse al piso mientras entran hombres armados y luego una camioneta blanca. Después, el resto de los empleados son conducidos a una de las esquinas de la bodega donde los hincan y tras un minuto los hombres se envían a tres al auto, levantan al que estaba en el piso y lo meten al auto para irse. Otro de los videos fechado el 5 de septiembre da cuenta desde la parte de dentro y del exterior de un ataque armado y el intento de prender fuego a la puerta del sitio. De afuera se alcanza a escuchar a un hombre que llega caminando y dice que acaban de vendirlos de la familia y pide que le ayuden a apagar el fuego. Finalmente, en un video del 17 de octubre en la madrugada, también se ve cuando llegan dos sujetos que en segundos se encienden fuego, lanzan dos artefactos y disparan al aire con una pistola. Las autoridades lanzaron las cuatro fichas de búsqueda de los cuatro trabajadores y detuvieron a un hombre que estaría relacionado con la familia michoacana y también estaría detrás de la privación ilegal de los polleros, además de extorsionar y plagiar a otros comerciantes. Con información de Dalila Ramírez, Imagen Noticias.